Abordamos ahora la actualidad con el análisis y la opinión de nuestros picoteros, de nuevo evidentemente con protagonismo importante sobre la gobernabilidad de Extremadura y sobre lo que ocurrió ayer en la sesión constitutiva de la asamblea de nuestra comunidad. Hoy ha habido declaraciones del presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que analizaremos dentro de unos minutos, pero antes déjenme que saluda a quienes nos van a acompañar en este tiempo de opinión. Hoy están con nosotros, Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, bien, bien hallados. Y Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás bien? Pues estupendamente, sufriendo las embestidas de lo políticamente correcto y el que no esté de acuerdo con la ingeniería social es un negacionista y aparte de negacionista no tiene derecho solamente a ser, solo a ser extinguido civilmente, porque como claro, se sale del rebaño, aquí el que no es oveja perruna mala de ir por el carril que nos van marcando y que vayamos anestesiados, adoctrinados, calladitos y agradeciendo al amo que nos trate así. Bueno, pero según las encuestas, cada uno está en su sitio, Domingo. Sí, sí, sí. Pepe tiene una... Yo voy mucho más allá. Los malos son otras cosas y ya hablaremos. Alcalde, yo voy mucho más allá. Ahora hablaremos, ahora hablaremos. Pero no. El Pepe y el PSOE en eso no se diferencian. Pero dejadme la sublimidad. Antonio y Domingo, por favor, que si no, después, es que os enzarzáis nada para comenzar. Esto es el saludo inicial. El alcalde es que le ha gustado hablar, hombre. Bendito a Dios. Es verdad, dialogáis. Y a mí corregirte en algunas cuestiones también. Oye, una cosa sobre la... Por cierto, Domingo, que... No sé si es que es conocido así o tú lo bautizaste como tal Puente Peligro. El puente de acceso, ¿no? El que se estrecha el carril de... Ah, yendo hacia Cantarrana, San Andrés. Sí, sí, San Andrés. Bueno, pues lo van a cerrar al tráfico a partir del lunes. La delegación de policía... Para... Local. Para cerrarlo porque es un peligro. Perdona. Un momento, perdona. Te lo cuento y ahora tal. Y ahora habláis. Veis cómo, efectivamente, ese puente que es conocido como Puente Peligro porque de dos carriles, uno por sentido, pasa solamente a uno, con preferencia para los que salen de la ciudad. Los que salen hacia la barriada de San Andrés o Cantarranas. Ha visto el camino como se tiene que parar y se venía de Cantarranas. Pues debido a ese tráfico, a ese peligro y a los accidentes que se han venido produciendo en ese punto negro de la ciudad, la policía local va a cortarlo indefinidamente hasta... Bueno, pues eso, indefinidamente, hasta que se solucione. Solamente se podrá pasar a San Andrés por el otro paso, por la otra vía que hay. De esta manera va a quedar cortado. Se va a anunciar desde la rotonda de las Monjitas hasta la barriada de las Tres Casas. Va a haber señales consecutivas de que ese puente estará cerrado. ¿Pero al tráfico y peatonalmente? Bueno, yo creo que peatonalmente no constituye ningún peligro. ¿Pero se va a cerrar para que no se pase? Al tráfico, a la circulación de vehículos solamente. Yo supongo que al... Ese puente se usa relativamente. Ese puente tiene acera, por tanto, yo creo que podrá continuar utilizándose por los patentes. Simplemente lo anecdótico, quizás porque uno ha vivido más, es que el puente peligro histórico aquí en Mérida, el puente peligro no era ese. ¿No? No. El puente peligro históricamente era el trayecto que había de Cecepansa, desde arriba a Cecepansa, de la gasolinera esa maravillosa de Los Azulejos. Hacia Calamonte. Hacia Calamonte. Que por cierto que hay un movimiento para conservarla. Cuando pasaban las tres casas, no, el caserío que iba. ¿Bajaba al caserío de Butano? Exacto, bajaba por ahí. Antes de llegar al caserío de Butano, había, estaba el puente del ferrocarril, que pasaban los vehículos, y era muy estrecho. Ese era el puente peligro. El original. El original, el antiguo. Le vamos a hacer una enmienda a... Igual que el hipódromo era el tenis. Sí, el hipódromo era el tenis. Y aquello de ahí arriba se pasara al tiro pichón, pues ahí históricamente se tiraba al tiro pichón, que yo ya no lo he conocido. Había nomenclaturas muy concretas. Pero el puente peligro, como bien coincidimos, Domingo y yo, era el que iba a Calamonte. También se ya empezó a llamar ya después a este. Pero, yo voy a hacer una enmienda a la totalidad. A la totalidad de la mentira a la que sigue acostumbrándonos Antonio Rodríguez Osuna. Y a la doble moral. La doble moral, Antonio Rodríguez Osuna. Voy a cogerte tus argumentos, que realizas a través de la policía local, de que ese es un cruce peligroso, un paso peligroso. Así lleva más de 30 años. Y digo yo, Antonio Rodríguez Osuna, tú que eres un ser casi superior ya. Ahora, me pregunto, ¿has pensado en ensanchar ese, en hacer una obra y ensanchar ese puente con la finalidad de que puedan cursarse los vehículos? Segunda cuestión, tomando los argumentos de Antonio Rodríguez Osuna, que en este caso tiene doble moral. Voy a decir otro punto peligrosísimo, que tiene muchísimo tráfico y en el que no hay alternativa. Si eres tan valiente, Antonio Rodríguez Osuna, en cortar al tráfico ese puente, ¿por qué no eres valiente para, en ese peligrosísimo punto del acueducto de San Lázaro, al lado del Instituto Albarregas, para poder pasar al otro lado, como para ir a comisaría, a las consejerías, a la zona de San Carlos, a la zona de... El único ojo abierto. El único abierto. ¿Por qué no eres valiente, Antonio Rodríguez Osuna? Porque eso sí que es peligroso. Porque ese es un trasiego de coches que van hacia allá y vienen y solamente hay el paso de un arco. ¿Por qué no te atreves, Antonio Rodríguez Osuna? Opción A. Opción A. ¿Por qué no abres otro arco? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo propones ante el consorcio y ante las autoridades de cultura? Segundo, si no eres capaz de hacerlo porque como no tienes poder, los emeritenses no te han dado el poder, prácticamente te han dado solo la mayoría absolutísima. Quizás fuera interesante abrir otro arco o, ya que eres tan valiente, corta ese paso, corta ese punto de peligro. O tenemos, y lo he dicho alguna vez en televisión, ¿tenemos que esperar algún muerto o algún herido ahí? En su día se habló de un cruce semafórico, de regularlo con semáforos. ¿Y por qué no lo haces aquí en Cantarranas igual? ¿Por qué no? ¿Por qué no aplican la misma medicina? ¿O es que los ciudadanos de Cantarranas o los que queremos pasar por ahí o los que quieran pasar por ahí tienen menos derechos? ¿Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con Antonio Rodríguez Osuna? Parece ser que sí. Antonio, ese tema está resuelto. El tema de Cantarranas, San Andrés, Cantarranas, como quieras llamarle, yo lo conozco. Es San Andrés ahora ya, pero popularmente y en sentido cariñoso de Cantarranas. En el paso a nivel que había entonces, juntado a un huerto de alcachofas y de lechugas, vivía mi tía Narcisa, mi familia de los Vélez y su marido, mi tía Eulalio, que era de la familia, entre comillas, del apodo de los Buscalíos. Eulalio. Entonces quiero decir que ese tema lo conozco bien, ese puente fue un error, se hizo hace ya muchísimos años, porque además tiene un ángulo recto, brutal, y además muy estrecho, efectivamente. Eso no tiene ningún sentido, por eso se solventó por la vía de las tres casas el paso inferior, el paso inferior que hay pasado los de… Ah, pero por el otro lado. Claro, por el otro lado, perfectamente. Hay una circulación tremenda, fantástica, y llega a Cantarranas, o sea, que ese prácticamente no tiene uso, o se ensancha o se busca otra vía alternativa, pero eso se hizo en sus días, en los años ochenta y tantos, se hizo un magnífico acceso para conectar con Don Álvaro, con Cantarranas… Eso fue en tu gobierno. Y luego otro tema, hombre… ¿Lo hiciste tú eso? Osuna, vamos a hacerle propuestas, Osuna ha ganado, entonces tiene el derecho de ser considerado. Yo sé que tú lo consideras. Pero eso no significa que no lo puedas criticar, que no lo puedas criticar. Con servidumbre, no, 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 no. No, en absoluto, todo lo contrario. Ahí está. Todo lo contrario. Más se le exige porque más ha sacado. Domingo, todo lo contrario, porque desglosado ese aspecto que yo conozco bien, y ese puente es inservible, porque tiene otra salida, habrá que buscar seguramente por tres casas, abrir o tal, ya veremos, lo que sea, una rotonda, una rotonda cuando pasas el viejo águila y sales enfrente a tres casas, lo hay que hacer en un talusca, un talus enorme, un acceso por tres carmen, lo que sea. Ese tema está resuelto. Pero en otro aspecto, claro, que hay que proponer y criticar, ¿por qué no? Y estoy de acuerdo con lo que has dicho en respecto del tema del acueducto de San Lázaro, del acueducto renacentista de San Lázaro, de San Lázaro, ¿no? El de los mirantes de San Lázaro, que pasa después del Instituto de Albarrega, el boquete que hay allí, y aquí en este mismo programa hemos puesto encima de la mesa más de una vez en este programa, Fran Morillo, hemos planteado la necesidad de un paso en la rotonda que hay por encima del instituto y que sale perfectamente pasando debajo del acueducto de San Lázaro. Lo hemos dicho aquí, con lo cual yo ese tema estoy totalmente de acuerdo, que eso hay que buscarle una solución, porque hay un espacio, elemento institucional de servicios, que es el tercer milenio, que es una serie de elementos, y hay un área de habitabilidad, falta enorme, enorme, muchas viviendas, y todo ese, y el camino viejo de la Magdalena, y en fin, hay una serie de cuestiones que efectivamente obligan a abrir ese acueducto bien, buscando un paso inferior, como se hizo en el cuartel antiguo, en el paso hacia la antigua, otro sistema similar, un paso inferior por el mundo. Antonio Rodríguez Osuna se ha dejado ir. Se lo proponemos Antonio Rodríguez Osuna. Dos legislaturas sin hacerlo. Hay soluciones intermedias, hay soluciones intermedias en el puente que estamos hablando de San Andrés. Pues ha hecho otras cosas, y ahora se lo proponemos tú y yo, que abra un suelo. Hay salidas intermedias al puente de San Andrés, sin cerrarlo al tráfico. Y es, prohíbe el paso de camiones, prohíbe el paso de furgonetas, dale un poco más de anchura, dale solamente la posibilidad de pasar vehículos turismo, y punto, y se ha terminado. Y búscale una salida con rotandos de alguien que no te obligue a esa curva. Pero esa es una segunda frase. La primera, pero cortar así, ¡pumba!, porque lo digo yo. Hombre, hombre, hombre. Yo siempre he sido más favorable al juego de los pasos subterráneos. Porque son menos complicados desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista del costo, desde muchos aspectos. Desde muchos aspectos. Y por eso, en todo lo que yo en aquella época pude solventar temas de pasos subterráneos, busqué siempre la solución, la solución subterránea. El paso subterráneo, ¿no? Bueno, vale, vamos a otro asunto, porque indudablemente el tema de la jornada fue lo que ocurre ayer en la Asamblea de Estrenadura, con la proclamación como presidenta de esta institución de Blanca Martín, la candidata socialista, que por tercera legislatura consecutiva va a repetir en el cargo, debido a que Partido Popular y Vox no alcanzaron un acuerdo sobre la gobernabilidad, y tampoco sobre la presidencia de esta institución, ya que ambos presentaron a sus propios candidatos. Hoy ha hablado y ha comparecido el presidente de funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y ha anunciado que se va a presentar a la investidura. Para ello, pide al resto de grupos políticos, con representación en la Asamblea, la abstención, para que pueda gobernar en la comunidad autónoma, ya que ha dicho que este martes se dinamitaron los puentes entre las negociaciones que venían manteniendo la formación de María Guardiola y de Ángel Pelayo Gordillo. Para ello dice que se debe permitir la gobernabilidad de la lista más votada, que es lo que proclama precisamente Alberto Núñez Fejo, en relación a los comicios generales del próximo 23 de junio. También ha dicho que ambos partidos están utilizando a la región como laboratorio. Dice que las direcciones nacionales, tanto de Partido Popular como de Vox, están jugando con Extremadura una partida de ajedrez, y están utilizándolo como laboratorio de cara a los próximos comicios generales del 23J. Porque dice que no hay sentido a que en la comunidad no se alcance un acuerdo, cuando en diferentes ayuntamientos de la misma comunidad de Extremadura sí se han alcanzado acuerdos, como en el caso de Navalmoral de la Mata, para gobernar, para que gobierne el Partido Popular en ese consistorio. También ha criticado las declaraciones que hizo ayer al término de la sesión constitutiva ante los medios de comunicación la presidenta regional del Partido Popular, María Guardiola, sobre la frase que dijo de si hay que ir a elecciones, se irá. Ha dicho que una nueva convocatoria electoral le cuesta a los extremeños dos millones y medio de euros, además de perder, dice, un tiempo importante, puesto que estas elecciones o esta repetición electoral sería al 19 de noviembre, con lo que entraría prácticamente en el mes de enero a gobernar la Junta de Extremadura el ganador o el vencedor de esos comicios. Un hecho que dice que perjudica mucho a la región, porque en estos momentos se están tramitando numerosos proyectos industriales y muchísimos fondos europeos que hay que justificar durante este ejercicio de 2023. Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo Fernández Vara por muchas razones. La última, la cuestión de dilatar, sin necesidad, Extremadura tiene mucho que hacer. Y también en la otra, que me ha parecido, yo siempre lo he pensado, no en la excepción, sino en un laboratorio. Más que laboratorio, en la válvula de escape, que suponía, ¿qué? Pues suponía la apariencia de que defender la lista de agotada en un territorio donde realmente la población, respecto del conjunto de España, lamentablemente es muy baja, pues lógicamente permite justificar otras acciones que no tienen sentido. La multitud de pactos que se han hecho aquí en ayuntamientos, contra Natura, con voz, a mí me parece una barbaridad, a mí personalmente, y defenderé siempre que esa no es la solución, por muchas razones que van increciendo respecto hasta incluso hasta llegar a Europa, con el juego de buscar otra vez el nacionalismo puntual, que no va a ningún lado, en el juego mundial que se está produciendo ahora, Estados Unidos, China, en fin, pero eso es un juego más largo. Pero el juego inmediato, yo estoy de acuerdo en ese planteamiento, lo defino como válvula de escape, o como excepción que confirme la regla. Damos la apariencia en Extremadura de que esto no lo queríamos, pero hemos hecho 40.000, vamos, muchos arreglos aquí de ayuntamientos, contra Natura, por poner algunos, en fin, con el juego de voz. Entonces, consecuentemente con ello, puede ser ese laboratorio que dice Vara claramente, porque efectivamente, ¿cuál es la resultante? La resultante no, la conclusión final, la primera intervención, pues sencillamente que aquí tiene que gobernar la lista más votada, no hay que esperar a otro planteamiento, reagrupa fuerzas, reagrupa tal, y busca el futuro, porque esto no se dilucida en un mes ni en tres meses, se dilucida en un juego natural de alternancias, de convocatorias electorales, y en estos momentos hay una realidad, el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura ha ganado las elecciones, desde una perspectiva de un partido reformista, desde una perspectiva de un partido socialdemócrata, desde una perspectiva de un partido encajado en el tejido social, y que otras cuestiones que puedan subvertir ese juego histórico, con un partido nuevo que representa acciones muy autoritarias, muy ultranacionalistas en otros casos, muy de antidesarrollo social en otros, pues no tiene mucho sentido, desde mi opinión, obviamente, como socialdemócrata. Y en ese sentido también creo que esa idea que da vara de laboratorio aquí, para decirle a España, no, 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 es que aquí hemos demostrado que podemos tal, que nos negamos a esa historia, no, no, pero en el resto, incluso en el interior de Extremadura, hay muchos ejemplos para determinar, demostrar, justificar, perdón, no justificar, demostrar que no ha sido así. Y lo que está tratando en España y en otras comunidades autónomas también están fuera de esta realidad que pretende plantear María Guardiola, desde un punto de vista de ventaja personal o de expresión ante el resto del conjunto español, de esa idea de laboratorio, no, no, mira, Extremadura tal, no, 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 mira usted, aquí lo que hay es lo que hay, aquí lo que hay es, si se respeta la lista más votada, permítase, permita usted que gobierne el ganador de ese evento, de ese proceso que es Guillermo Fernández Pará, cabeza electoral del PSOE. Esa es la cuestión. Lo demás puede ser subterfugio de cara a una idea de válvula de escape, laboratorio o excepción que confirme la regla. Domingo. A mí no me cabe duda de que estamos en clave nacional. Aquí, esto es un pequeño juego de peones, en esta región española, pero la clave donde está es el 23 de julio en las elecciones nacionales, en las elecciones generales que se han convocado por Pedro Mentiras. Para el 23 de julio. Dentro, prácticamente, estamos hablando de un mes. Estamos a día 21, que empieza ya el verano, por cierto, hoy es San Luis Gonzaga, gran jesuita. La noche más corta del año. Muerto, muerto como consecuencia de haber adquirido la peste mientras llevaba en una camilla a un enfermo de peste y murió con 23 años San Luis Gonzaga, que es la fecha, la efectividad de hoy. Bueno, en esta clave nacional yo empiezo a darme o atisbo muchas conclusiones. Entre ellas, ¿qué diferencia hay entre el discurso de María Guardiola y el de Pedro Mentiras, en el de Irene Montero, en el de Yolanda Díaz? Ahora, dicho de otra manera, ¿este discurso de este PP de María Guardiola se diferencia en algo en el discurso del PSOE? Esta agresividad con un partido democrático que es Vox no se ha atrevido a tenerla, ni el PSOE, ni Podemos juntos, ni Suma ahora. Entonces, yo le pediría a María Guardiola, María Guardiola, cuando menos, si no lo sientes tú, traduce el sentir de tus votantes y el votante del Partido Popular en Extremadura se esperaba de ti, cuando menos, unas mínimas de cortesía y no insultantes sobre todo si quieres recuperar o si quieres atraer el voto de muchos de los electores de Vox. Segundo, seguimos en clave nacional porque aquí todos los grandes prebostes de partido que defendían tanto Extremadura después acaban todos en Madrid Consejo de Estado lo último que ha habido pero, en fin, no voy a personalizar pero yo no yo no yo no rechazo dialéctica y como probabilidad porque aquí el padre de todas que esta criatura no es María Guardiola María Guardiola es un peón de este tablero de ajedrez como lo es Guillermo Fernández Vara en quien ahora entraremos Guillermo el Llorón que única por lo menos fue un llorón un llorón que dijo la verdad me voy ya no ya se metió otra vez en la melé ¿por qué? porque no lo han dejado irse entonces aquí ¿qué es lo que se está buscando? porque por boca de Feijó por boca de Feijó está hablando Guillermo Fernández Vara que gobierne la lista más votada si es que le da igual a Feijó Extremadura a Feijó le da igual cuidado le da lo mismo que igual que a Pedro Mentira exactamente igual igual que le ha dado igual a lo largo de 40 años tanto al PSOE como al PP a lo largo de 40 años Feijó ha dicho que no le importa recibir el apoyo del PSOE si no está Pedro Sánchez antes de irse con Vox es decir que está siguiendo al milímetro al contrario de lo que han hecho en Valencia María Guardiola está siguiendo las directrices de Génova y digo yo María Guardiola no te estarán prometiendo que aquí si hay nuevas elecciones o sigues con tu tesitura que por cierto te pido cuando menos cortesía formas cuidar las formas saber hablar no seas insultante que no que no seas como cuando los morancos hacen las tablas de cachondeo que lo hacen de broma a ti se te nota muy seria ¿no será que a lo mejor María Guardiola tiene prometido ser ministro de la nación española con el gobierno de Feijó y a Extremadura que le den? porque aquí hasta ahora quien ha renunciado a los sillones que lo ha tenido es Vox a la presidencia de la asamblea y lo has dicho tú alcalde y muy bien oye si los de Vox son tan malos son tan malísimos si se apunta el PP a preferir a Otegui a Ortega Lara que es lo que está haciendo el PP ¿por qué pacta con Vox en Valencia? en Castilla y León ¿por qué quiere pactar o ha querido pactar el PP extremeño para la presidencia y para la mesa de la asamblea de Extremadura pero si son malos y están contaminados estarán contaminados para todos o es que María Guardiola te has apuntado y vas de la mano con Guillermo Fernández Vara que te está dando las gracias por tu gran comportamiento para conseguir tus propios intereses por cierto abro paréntesis ayer se presentó en Cáceres lo ha hecho antes se hizo antes en Llerena este informe sobre la situación de Extremadura realizado por el Club Senior el Club Senior es una entidad privada con más de 200 socios de distintas ramas profesionales mayores de 60 años que analizan la situación en todos los ámbitos de la comunidad y se pidió estabilidad política para poder sacar los grandes proyectos hizo esa petición en este foro que estamos viendo ayer precisamente en esta presentación que se realizó en la sede central de la empresa ElectroCas gracias al Club Rotary San Jorge de Cáceres que fue el promotor y evidentemente a Paco Piñero que fue el ElectroCas sin Paco Piñero no hay ElectroCas exacto ciertamente gracias a él pudimos asistir a ese evento en el que se presentó tal y pidió se pidió a quien corresponda en este caso a todas las formaciones políticas estabilidad política para un momento tan crucial como el de las grandes impresiones que están anunciadas en Extremadura Antonio invito aquí al Club Senior yo soy de alcalde de esta ciudad he sido consejero preautonómico en el gran momento en el momento que decidimos un Estado un modelo cuasi federal ¿entiendes? o sea y hablamos porque desde luego yo estoy en desacuerdo absoluto con el planteamiento de que el ferrocarril es llegar de Badajoz a Madrid en un juego territorial peninsular con un país vecino que está en Europa y que tenemos una vía muy abierta de tránsito de colaboración hay que hablar de otras cuestiones Extremadura es un espacio intermedio y hay que llegar de Valencia a Lisboa de Lisboa a Valencia por el viejo corredor que inauguró desde Madrid por Ciudad Real Badajoz Isabel II y por el calza de San Juan a Valencia y al Mediterráneo y a Perpiñán y a Almería ¿eh? ¿entiendes? o sea hablemos de eso con el club teño que no me cuenten en mi historia dicho con todo respeto pero con absoluta actitud contraria a sus planteamientos de que el ferrocarril en Extremadura es llegar de Badajoz a Madrid eso es mentira serán intereses muy espurios muy simplistas o que lo más prioritario en Extremadura es hacer la autovía Badajoz-Cáceres mentira lo más prioritario en carretera es enlazar Torre Fresneda con Ciudad Real eso es la A la A y el segundo juego ferroviario es recuperar los trayectos la red ferroviaria que existe aquí de Gijón a Cádiz de Badajoz a Madrid por Ciudad Real de Mérida a Sevilla a Cantábrico y al sur la vieja de Rua de la Plata cortada y el juego también que iba por Navalmoral a Madrid claro y el que va de Almorchón a Córdoba claro en fin todo ese juego hablemos de ese juego yo tendría mucho gusto en estar aquí defendiendo una posición que el tiempo me ha dado una capacidad de crítica por haber sido alcalde de una ciudad como esta la número uno de Extremadura desde el punto de vista de la nueva geopolítica y haber sido consejero preautonómico y consejero autonómico desde el 79 hasta el 91 pero en la primera parte donde estábamos cuatro gatos decidimos el juego de Clavera-Orévalo tras planta a Extremadura y luego con orden a la otra historia y hablemos también de temas económicos de temas de regadío cuántas son las hectáreas reales que hay en las vegas altas y en las vegas bajas y por qué no se expande muchísimo más el sistema regalable al lacra a todo el resto de Extremadura con dosis más bajas de riego en razón de mantener subideros de carbono en forma de olivo subideros de carbono en cultivos leñosos con dotaciones pequeñas no con con tirar agua en los arrozales a órdenes de veintitantos a treinta mil metros cúbicos por hectárea y eso es una verdad como un templo lo dice Antonio Vélez Sánchez que ha sido director general de agricultura y que conocía las comisiones de desembarse que lo digan los ingenieros los ingenieros de camino de las confederaciones si es mentira lo que digo no se puede gastar el dinero que se ha gastado el agua que se ha gastado cuando Extremadura tiene un juego mucho más amplio y luego volviendo al hilo de lo que estábamos hablando de lo que estábamos hablando planteo una cuestión es decir el populismo el simplismo populista no va a ningún sitio o sea decir Pedro Sánchez es muy malo y qué Pedro Sánchez es un señor que nos ha representado perfectamente bien en Europa perfectamente en plan gentleman jode molesta cabrea que sea un gentleman por ejemplo es decir un personaje que se maneja en inglés perfectamente que juega perfectamente en los foros internacionales cuál es el problema es mentira que Pedro Sánchez ha subido las rentas de los jubilados no es mentira es una verdad que vamos al simplismo de retrotraer al final los sistemas de redistribución que han empezado cuál es el problema que ha que gobernar contra los partidos bien ahí tienen los dos partidos el futuro de poder ser elementos centrales de un futuro político pero salvando el populismo y salvando los simplismos populistas que al final terminan en muchos casos en fascismo en ideas retrógradas y en ese sentido aquí hay mucho que hacer en esta región en el conjunto de España exigiendo pero además con tecnógradas también dicho al PSOE dicho al PP cuando llegue el caso con tecnógradas que sepan cuáles son los elementos de los que otros hablamos con absoluta normalidad por ejemplo el ferrocarril hablamos perfectamente porque hemos hemos vivido nacido y crecido en una cultura ferroviaria y entonces eso es un juego que reaparece reaparece con una conveniencia de cambio climático con una conveniencia de bajar costos ¿qué es esto de removerse todo el mundo toda Europa en juegos de coches que muchas veces van una o dos personas eso es una salvajada eso se tiene que obviar y entonces todo ese juego comprendo que estoy diciendo maximalismo pero ese es el juego porque al final ¿qué decimos? como dicen algunos como dicen los ultraderechas representados por Meloni por el húngaro por el polaco o sea distorsionar Europa fraccionarlo otra vez en países eso es un error Europa es un bloque y tiene que articularse como bloque seguramente cambiando las pautas de comportamientos políticos pero evidentemente aquí hay una realidad porque aquí en este tiempo se ha saltado un Capitolio en Estados Unidos con muertos eso es inconcebible en la vieja cultura estadounidense eso es inconcebible pero aquí hay una realidad que el señor Putin ha planteado una guerra en Ucrania y aquí hay una realidad que Inglaterra se fue con el Brasil y el conjunto europeo y Europa tiene que reconvenirse y yo creo que ahí Sánchez ha dado una buena medida ha dado una buena medida como ejemplo ahora que España tiene que recuperar muchas cuestiones pues sí la primera restauración borbónica terminó un golpe de Estado en Miguel Primo de Rivera y terminaron al final con los juegos los tomas y dacas de los intereses particulares claro que sí sagatistas y canovistas claro que sí y por eso aquí hay que recuperar ciertos elementos de cauterización en los comportamientos políticos claro que sí y desmarcar claramente las intenciones a donde se va desde las opciones de un ayuntamiento de una entidad autonómica federal y de un Estado claro que sí pero aquí hay que hablar y efectivamente estoy de acuerdo con Domingo la clave efectivamente está el 23 de julio esa es la primera clave que tenemos a las puertas a las puertas de la esquina y en ese sentido también convengo con Guillermo Fernández Barra a ver si esta historia que ha planteado Guardiola no es más ni menos que un laboratorio una prueba de una válvula de escape para justificar lo que es injustificable en Valencia en Navalmoral o en mil sitios ese es el tema de acuerdo Domingo bueno vamos a ver Pedro Mentiras lo que nos está trayendo a la nación española es la extrema izquierda es el comunismo es el peor socialismo que es cuando precisamente se alía con el comunismo él se considera venerable seguidor de un asesino y de uno de los de las fuentes primarias de la guerra civil española que fue Largo Caballero él se considera seguidor de Largo Caballero él Pedro Mentiras lo que está es empobreciendo el sistema económico español es el que ha pactado con los sucesores de los terroristas es el que está rompiendo la unidad de España es el que ha indultado a unos golpistas de la región catalana es el que ha quitado el delito de sedición es el que ha dicho que la ley sí del sí es sí de que ha sacado a la calle a muchísimos violadores es el que es el que decía que era una ley una ley de referencia nacional es el que está permitiendo que no haya propiedad privada en esta nación mediante la imposición y la no persecución de los ocupas ese es Pedro Mentiras es el que está llenando de resentimiento y de odio a la convivencia entre los españoles es el que está quitando las libertades personales es el que está apuntado a la agenda 2030 que no tiene en consideración la célula básica de cualquier sociedad que es la familia es el que está incentivando la inmigración ilegal es el que está llevando a cabo la política de Soros de Bill Gates de toda esta gente que lo que está convirtiendo a Europa es en una sucursal del globalismo ese es Pedro Mentiras y es también el autor del que está en contra de todo esto se le califica de negacionista y es aquel también el que está rompiendo el que está pudriendo las instituciones como ha hecho con el tribunal constitucional como ha hecho con la fiscalía general del estado con Dolores que de ser ministra de justicia a fiscal general es el que tiene paralizado los nombramientos en el consejo general del poder judicial y en el que no puedan nombrarse nuevos jueces y tiene el tribunal supremo como lo tiene ese es Pedro Sánchez el que nos está conduciendo al comunismo y aquí aquí precisamente la palabra derecha ha estado durante 40 años tapada en esta nación no se puede ser de derecha yo me considero de derecha y a mucha honra y sin embargo no se le permite a la gente ser de derecha y sin embargo el partido popular que se está convirtiendo en el partido popular obrero español una simple simbiosis el PSOE se está yendo a Podemos y a Suma el PP se está poniendo en PSOE y el partido de derecha que hay en esta nación que es Vox se le está demonizando y sin embargo gracias a Vox muchas de las instituciones políticas y la condena a los golpistas como tantas cosas se le debe no entiendo por qué a Vox se le tiene demonizado a mí no me importa la izquierda me parece muy bien que mi querido alcalde Antonio sea socialdemócrata que sea lo que quiera porque Antonio defiende la democracia pero es que Vox no defiende la democracia menos que tú y que yo hermano Antonio lo que ocurre es que puede tener diferentes cuestiones yo estoy en contra de la inmigración ilegal totalmente en contra y sería muy interesante que lo que los que estamos hablando en los medios de comunicación dijéramos lo que decimos aquí y fuera no que se fuera se dice una cosa y otra en muchas tertulias en muchas radios en muchas televisiones dicen una cosa fuera y cuando estamos en antena decimos otra yo no sé si a la gente le interesará mucho pero si hay que hablar alguna vez de la historia de la historia de los partidos conviene que lo hagamos reflexivamente no si sin un otro planteamiento ¿por qué? pues porque ahora mismo el único partido que tiene más de 100 años en España es no más de 100 años casi 150 años 144 años se fundó en 1879 es el Partido Socialista Obrero Español en 1879 144 años pues como Largo Caballero Largo Caballerista se llamaban los seguidores y había gente de D'Alecio Prieto que era un reformista prietista y había gente que venían del bloque crausista de la institución de la enseñanza como Fernando de los Ríos el suegro de Francisco García Lorca el hermano de el abuelo de Laura de los Ríos entonces quiero decir que ahí hay un juego un juego que se establece muy interesantemente entre un bloque de gente honesta de gente honesta tipógrafos albañiles Pablo Iglesias esteiro gente honesta que fundó un partido un sindicato de clase en la UGT y terminó aliándose terminó aliándose es fundamental que en el bloque crausista la gente de la institución tiene enseñanza los intelectuales y pongo el ejemplo Fernando de los Ríos el gran inductor del festival del 33 de la Silvum en Mérida Fernando de los Ríos nada menos el hombre que dijo no a la tercera internacional comunista en el año 21 y dijo que se mantuviera la internacional histórica la que sigue en Londres y por eso se fundó el partido comunista que fue una decisión del partido del partido socialista por tanto el partido socialista en la historia sigue siendo fiel a esos postulados cada uno representará las ponencias que tuviera en su momento nos tenemos que ir muy brevemente decir el partido socialista precisamente por la longevidad que tiene tiene mucho de donde callarse y el partido socialista que como tú bien sabes a tiros a tiros estuvieron largo caballero e indalecio prieto la motorizada se tuvo que buscar la motorizada indalecio prieto para que los seguidores entre otros los seguidores de largo caballero no lo mataran entonces el partido socialista tiene mucho por donde callarse este es el problema de la ley de memoria histórica no es largo caballerista ahora estás equivocado señores sí, sí, totalmente la hablamos tú querías hacer una pequeña referencia simplemente al tratamiento de la banca pero muy breve sí me ha pasado una cosa muy curiosa que ya no te dan para el tema del modelo 50 para la ley TV un desastre me he encontrado con ese tesito yo siempre he sido muy de caja de ahorro y tal y me he encontrado curiosamente un elemento bancario que además es de tu gran y hermano pueblo almendralejo que es caja almendralejo coño es que la diferencia es muy notable porque es que es una atención directa más humana quizás la gente mayor estamos menos digitalizados cierto y queremos más contacto directo puñeta iba a decir otra cosa puñeta me he encontrado esa línea muy amable muy cercana en caja almendralejo y a mí me encanta porque son gente de aquí y en esa línea seguramente habrá otras entidades pero yo se me la he encontrado muy cercanamente de pronto me encuentro los sistemas bancarios convencionales puñeta domingo hidalgo que no te puse calmo de los 50 para irle tv y te vuelves loco tienes que internet tienes que contrastar una barbaridad es decir por eso es que lo hacemos lo facilita romper han apostado por la tensión a caja almendralejo es más sencillo hay que empezar a trabajar con caja almendralejo punto los pensionistas los juzgados estoy de acuerdo no hay tiempo para más agradecer a nuestros picoteros como siempre sonar y si gracias domingo que tengas una buena semana paz y bien un encanto estar con ustedes alcalde lo mismo te digo antonio un abrazo y discusiones discusiones pero la amistad siempre totalmente y a ustedes agradecerles como siempre su atención recuerden que mañana regresamos en una nueva edición en torno a las 10 menos 25 de la noche tanto en la tdt como en nuestros medios digitales las redes sociales y la página web de televisionextremenia.com hasta entonces buenas noches y sean felices y sean felices